El brasileño nacionalizado salvadoreño es recordado por su gran talento para definir y por su gusto por las fiestas nocturnas. Tuvo pasos importantes en equipos mexicanos como Toluca, Toros Neza, Herediano de Costa Rica y recaló en El Salvador para jugar con Firpo, Águila, Balboa, entre otros. En su paso por la selección de El Salvador tuvo grandes momentos que siguen siendo recordados con mucho cariño por la afición de la selecta. Allá por 1997 daba destellos de su magia. Sus luchas con el consumo de ciertas sustancias fueron motivo de su debacle. En una entrevista de 2006 afirmó que era empleado de un hospedaje en San Salvador, posteriormente regresó a su natal Brasil. Ahora, todo indica que tiene una nueva vida al lado de su familia. Según redes sociales, Nenei se congrega en una iglesia cristiana y está dedicado en el negocio de la venta de motocicletas. Hace algunos años, mandó un mensaje a los salvadoreños a través de redes sociales. A los aficionados de Luisa Rifirpo, del Águila, del Municipal Emeño, del Chalatenango, del mi querido Balboa, a todas las personas de la Unión, del Solután, del Chalatenango, de San Salvador. Enfim, a todas las personas que un día me ayudaron y pudieron acreditar en mí, en mi fútbol. En la selección nacional, a Juan Torres, a la familia Torres, que me nacionalizaron para jugar con la selección. Y todo lo que hice fue por amor a la camisa de la selección, a la camisa de los clubes que jugué. Gracias por todo. Un saludo a mi hijo. Espero que tú estigas bien jugando en el Atlético Marte. Un saludo a todas las personas que... No quiero mencionar nombres para no herir a ninguna otra persona. Pero muchas gracias. Muchas gracias por todo. Un cariño grandísimo por todos ustedes. Espero que el fútbol de San Salvador cada día pueda mejorar y un día, quien sabe, podamos ver nuestra selección en el Mundial. Un beso a todos y bendiciones.